Hola, ¿cómo están? Soy Leo Méndez y bienvenidos a mi canal. Este es la primera vez, este es el primer video que voy a hacer y la verdad estoy muy emocionado, también estoy un poco nervioso, nunca lo he hecho, así que a ver qué tal sale. Pero antes de empezar con el canal, quiero presentarme. Los últimos tres años de mi vida he estado comercializando y vendiendo instrumentos musicales no convencionales. ¿Y por qué les llamo no convencionales? Porque son todos esos instrumentos que no entran en el común de los instrumentos regulares. Quizás algunos no tienen cuerdas, quizás algunos en vez de cuerdas tienen perillas o algunos tienen cables para conectarse de un lado a otro. Otros son controladores, controladores MIDI, otros son controladores táctiles que tienen diferentes formas interesantes. Algunos hacen bajos, otros hacen leads o sintetizadores. Entonces por eso les llamo no convencionales. Y esto lo he dicho últimamente y la verdad es que estoy muy convencido de ello es que todo el mundo podemos tocar algo, podemos tocar un instrumento y generar música con diferentes herramientas. Todas esas ideas que tienes atrapadas quizás no salen porque no tienes la interfaz correcta para realizarlas. Cuando yo era chico tocaba el bajo y la verdad es que nunca fui un gran bajista pero siempre le echaba muchas ganas. Pero con todo eso no bastaba, quizás no podía acabar una canción completa únicamente con el bajo. Después me acerqué a los sintetizadores y empecé a entender otras técnicas de producción que me ayudaron a crear ideas completas con sonidos un poco más complejos. Y es por eso que me decidí a hacer un canal como ese estilo. He conocido en los últimos tiempos a gente muy interesante, gente muy creativa, desarrolladores de instrumentos musicales alrededor del mundo. Creo que comparten su pasión para hacer que tú te puedas expresar, para que nosotros nos podamos expresar. Y ellas son normalmente mentes como muy científicas o muy técnicas, pero al final van por la razón de que son los instrumentos que hacen, son instrumentos para expresarse. Y eso la verdad es que es algo que me llena de pasión y que la verdad es que disfruto mucho mi trabajo. Esta pasión la llevé un poco más lejos. El último año abrí con la ayuda de dos buenos amigos un proyecto en la Ciudad de México que se llama Hola Wave. Es una tienda de este tipo de instrumentos que está dentro de un museo del Centro Cultural España. Es un espacio abierto donde las cosas están conectadas y puedes llegar a tocar. ¿De qué se va a tratar este canal? Principalmente de tres cosas. A ver, les va. La primera es que vamos a hacer reseñas en español de instrumentos musicales. Normalmente estos lo puedes ver en YouTube casi al día que salieron las cosas, pero normalmente lo hacen en inglés o en otros idiomas. Y a veces es difícil entender cuál es la diferencia de estos instrumentos con la versión tal vez anterior o cuál es la virtud de este nuevo instrumento. Y gracias a la tienda tendremos acceso a instrumentos casi de primera mano y en primicia y sobre todo en un idioma que entendemos todos. Y la segunda también tiene mucho que ver con esto. Allá afuera hay millones de tutoriales, muy buenos tutoriales de youtubers que yo también admiro, igual que me imagino que igual que ustedes. Pero hay veces que su workflow o la forma en que trabajan, la forma en que mueven las perillas, quizás confunden un poco o también la idea de que sea en otro idioma. Además es difícil. Cuando ves los manuales también están en inglés y los términos no son comunes para todos. Así que la idea también de este canal es que es tener tutoriales sencillos en español, por supuesto, que puedan hacerte entender un poco mejor los instrumentos que tienes en casa. Y la número tres es un espacio abierto para ustedes. Ustedes los creadores que están allá afuera, ustedes las personas que están haciendo la diferencia, creando instrumentos musicales. Quiero que también sientan que esta es su casa y que pueden tanto ir a la tienda con nosotros como los invito a este espacio para hablar de esto que tanto nos apasiona. Así que esas son las tres cosas. Mi compromiso con ustedes es hacer un video a la semana. Sé que es difícil, es la primera vez que lo hago, pero voy a cumplir ese compromiso con ustedes. Iré subiendo seguramente más videos en cuanto me sienta más cómodo de, ya saben, la edición, como cortas, encuadres, todo ese tipo de cosas que son cuando creas videos. Trataré que sean lo más claro posible, lo más didáctico posible. También hablaré un poco de historia, de los creadores, de los tipos de síntesis, de los tipos de controladores, todo ese tipo de cosas que son interesantes para ustedes. También compartiremos tips y trucos de producción musical, no solo enfocado en música electrónica, sino de cualquier tipo de producción musical. Y básicamente ese es el contenido de este canal. Si les parece interesante esta idea, suscríbanse al canal, denle like, y seguramente estaremos subiendo continuamente contenido para ustedes. Y si igual tienen en casa un instrumento musical al cual no le entienden muy bien o no han podido lograr ciertos sonidos con ciertos instrumentos, escríbanme porque quizás he tenido acceso a alguno de ellos, o si no preguntamos en conjunto, resolvemos estas dudas. Así que, pues muchas gracias por estar aquí y por escuchar esta explicación aburrida. Y nos vemos las próximas semanas. Y muchas gracias por abrirme este espacio en sus días. Así que nos vemos. Yo soy Leo Méndez y nos vemos a la próxima.